¡Buenas, buenas, buenas, parceritos! ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Las Cosas de Miquel Y como pueden ver estamos aquí con un video un poco diferente ya que investigando por el TikTok Me encontré justamente con este canal llamado Lights At Off Que significa algo como dice, las luces están apagadas, es un poco turbio y tétrico el canal Pero básicamente esta cuenta de TikTok se encarga de hacer animaciones 3D super chulas de personajes de terror Como pueden ver tiene muchos personajes, aquí creo que tiene, no sé, tiene como que pescados Tiene como que, bichos, tiene el Freddy's, el Freddy's ya tiene aquí como un Patrice Estrella ¡Wow! Está re bonito, re turbio también Así que me gustaría enseñarles que veamos todos juntos esta cuenta Si quieren ir a seguirlo, pues obviamente como les dije el nombre es, déjame si los puedo enseñar Lights At First, vayan a seguirla que está super cool y super genial Pero bueno, vamos a empezar a ver desde abajo Oh my god ¿No se estará muy fuerte? Aquí podemos ver la primera animación, es una animación super bonita, digo yo Muy bien hecha y muy genial Oh my god Se re nota que está muy bien hecha No he sido tan terrorífica, pero creo que esto sí, de la segunda empieza el terror ¡Meow! ¿Qué es eso? ¿Es un monstruo? ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno, no ha pasado nada No ha pasado nada ¿Ven que poco a poco va subiendo como que la intensidad? Poco a poco se va haciendo más turbio ¡Miren un hombre esqueleto! Oh my god Oh my god Esto sí da miedo, chat Y imagínense verse esto cuando van al baño de la noche Daría realmente mucho miedo Eso sí, todo Vale, ok Vamos entonces a la siguiente animación Esta no se ve que es muy auténtica, creo que yo que sí Oh my god Son unos ojos blancos Oh my god Esto sí da miedo Unos ojos blancos se están observando cuando vas al baño Y es un animal lejos que se te quiere meter en las nalas Es como que invisible, bueno, por el estilo, ¿no? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Escucharon el grito? A lo cierto, es que tenía los audífonos muy altos Oh my god Me llevé un susto grande No puede ser Es que, perdón, tenía los audífonos muy altos Voy a bajar un poco el volumen Espera un momento Y yo, o sea que estoy un poco raro Tengo la cara un poco boba Aquí es otra vez Ay, no Ay, espero que no se hayan asustado Gente, por favor No tengan el volumen muy alto Bueno, no Al contrario Súbanlo Y asútanse conmigo Vamos a ver esta Esta parece que no es de terror Es más como que Una animación súper Wow Como que muy bonito En mi opinión Digo yo Qué bonito Qué bonito, ¿no? Está chula Es como que Una especie de gigante Dios Hombre campanada Diría yo ¿Ustedes conocen este tren? Dice que es como que Un tren súper aterrador Nunca lo he escuchado La verdad Oh my god Ay, no Qué turbio Está un poco bajo este volumen Voy a subir un poco Es muy turbio chat Muy turbio A ver Parece que es ¿Es como que un demonio cabra? WTF Imaginen Si estas cosas Fueran reales Chicos Literal Sería lo más aterrador Del mundo No puede ser Me gusta Me gusta porque Está como que Muy bien diseñado Parece muy realista Esto Esto tiene un gran trabajo Por detrás, gente En el momento Que te persigues Sabes que has muerto ¿Esto es el mismo bicho? ¿Será otro? Tiene pinta que sí ¿Qué pasa? Oh my god Qué terror A ver este Oh Este parece una película Este parece una película Como que una especie de Predador, cazador No sé si se llama así la película Pero Tiene pinta que sí Nos está buscando Seguro leamos a Nachos Aaaaay Aaaaay Returbio, man ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ahí Ahí está No, man Necesito de ruido Oh, Siren Head Siren Head captado en cámara, gente Ese es Siren Head Captado en cámara Pero mírenlo Que está grandísimo El guacho Yo pienso que así Se vería Siren Head En la vida real La vida real Que está en cámara Miren, tiene justamente Sus, ah Bocinas No sé cómo se llama esto Sirenas Y está como que En plan gigante Realmente nunca Me enteré De la historia De Siren Head O qué es lo que hace O cuál es su misión Básicamente Pero bueno Se ve chido, ¿no? Vamos a ver otra La segunda parte De Siren Head Mirenlo Siren Head Siren Head Captado en cámaras Creo que solo está ahí Parado Esperándonos Está buscando señal, gente Está buscando señal A ver Este se ve muy oscuro Téctrico ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué suena música infantil? ¿Era Cartoon Cat? ¿Era yo? ¿Era yo? Yo soy Cartoon Cat Pero Normalito Que no es un demonio Es Cartoon Cat Oh my god Aquí lo vimos bien Es Cartoon Cat Loco Yo sinceramente Cuando Yo nunca Me enteré mucho Que es Cartoon Cat Fueron rumores Nomás que he escuchado Un par de veces Creo De Cartoon Cat Pero Sería bonito, ¿verdad? Investigar la historia De Cartoon Cat Sería muy genial Vamos a ver esta Ah Ha vuelto Cartoon Cat Amigo, ¿qué pasa? ¿Quieres una chocolatina? Oh my god O sea, ¿son dos? Chat, chat Literal Este comentario me define Yo por fuera Yo por dentro Asustadísimo Vamos a ver uno más, chat Un TikTok más Es el último Oh What the fuck? ¿Qué ha pasado? Ok No era Seren Heal, ¿verdad? No era Seren Heal Pensé que era Seren Heal, chat Es solo un tipo De brazos largos Y piernas Pero bueno Compañero Imagínense que esas cosas Fueran reales Estaría realmente Muy asustador Vale, ok, gente Hemos llegado como que No sé hasta dónde hemos visto Hemos visto hasta aquí Luego sigues Slenderman Slenderman, chat Estaría muy cool Reaccionar a más TikToks De ese tipo Pero no sé, gente Si a ustedes les ha gustado Estos TikToks De terror Horror Pues te recuerdo Que le dejes un buen like Y que te suscribas Ya que no se me hagas Un perro que Un perro que Un montón Y si quieres ver Estos TikToks Sin pasar miedo Pues avísame Que vamos a verlos aquí Nosotros juntos Así que, gente Espero que les haya gustado Este video Y si quieren Una segunda parte De reaccionando A TikToks De terror Miren, ahí está Slenderman Sería cool Ver ese TikTok ¿Verdad? Entonces, déjale Muchos, muchos, muchos Like Un perro que Un montón Que nos vemos En un siguiente Video Reaccionando A TikToks Bye bye Cracks Del señor Reaccionando